Fue una de las últimas actividades que compartimos en el Colegio Privado Mecenas y tienen que ver con Open Class. Así es Rosana, gracias por venir. Estamos muy contentos. Aprovechamos este evento, esta instancia, para poder compartir con los padres todo lo que los chicos han trabajado durante el año. En este caso, en este día, Miss Isabel les va a contar un poquito acerca de la Open Class de tercer grado. Hablemos un poco de esa Open Class y los objetivos que tienen. Bueno, es una Open Class que la estuvimos preparando mucho, donde intentamos mostrarle a los papás todo lo que trabajamos durante el año. En nuestro caso particular, a nuestros alumnos les encanta actuar, así que decidimos mostrar un poquito, hacer como una clase y después terminar con una pequeña obra que los chicos prepararon. ¿Qué han aprendido durante el año? ¿Qué balance se puede hacer desde 2018? Bueno, en cuanto a contenido han aprendido un montón. Tenemos una carga horaria muy grande, así que en cuanto a contenidos de inglés han aprendido muchísimo. Pero lo que remarco es lo que vamos a mostrar hoy, toda esta actuación que la armaron ellos y cómo se desenvuelven con el idioma. ¿Qué pretenden con estas Open Class? Que los chicos se diviertan, que disfruten, que podamos compartir realmente un poquito con los papás cómo ellos aprenden y que realmente lo usan para poder comunicarse a través del juego, de canciones y de actuaciones, por supuesto, como es en este caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!